Estamos con Alexis Sian, el autor de los Hack Tricks del fin de semana, de este fin de semana que pasó en el partido que Atlético Matienzo le ganó a Alumni. Ante todo, gracias por venir hasta la Casa de Comercio que adhiere este premio Mundo Deportivo. No, gracias a Godani porque esto es importante y es bueno para nosotros ya que nos motiva y en realidad es muy lindo venir hasta acá y poder compartir este premio. Bueno, sin duda yo, vos, todo el mundo que miramos fútbol, siempre cuando vemos al jugador que hace tres goles nos da el gusto, el placer de decir, mirá, se lleva la pelota. Sí, sí, es verdad. Ese día en el partido hicimos una joda que yo me llevaba la pelota pero después la devolvimos. Sí, señor. Pero inclusive a nivel nacional también pasa, digamos, o sea, y a nivel internacional, bueno, mucho más todavía de que se cumple ese mandato, digamos, de decir, el jugador se tiene que llevar la pelota. Sí, la verdad que sí, está muy bueno y bueno, y esta posibilidad que nos das vos y Mundo Deportivo para los que tenemos la posibilidad de hacer tres goles y llevarnos la pelota está bárbaro. Bueno, ¿se te dio alguna otra oportunidad de convertir tres goles? Sí, el año pasado o el año antepasado contra el mismo equipo. Ah, contra Alumni. Ah, mirá vos. Ah, mirá vos. Bueno, bueno, digo, ¿te acordás de alguno de los goles? ¿Cómo vinieron? ¿Cómo fueron? De este partido. ¿De este partido? Sí, de este partido. Sí, uno, el primer gol vino por una pelota que me pone Julio Simets. Sí. Y me queda justo de zurda y me queda para girar y le pego. Sí, un golazo. Lindo gol. El primero, un golazo, sí. Y el segundo mío fue de cabeza, de un centro de Dardo, Sánchez. Y el tercer gol... Muy bonito gol también. ...pase de Dardo y me sale el arquero rápido y lo único que me quedó hacer es tirarla por arriba. Es tirarla por arriba. Y bueno, por suerte entró. Bueno, un mal pienso es que los últimos dos partidos, que no habían dado bien, y bueno, se pudieron recuperar. Claro, importante el triunfo porque los partidos anteriores contra Platense y contra Adelante los perdimos. Y Barrenorte. Con Barrenorte lo habían ganado 3 a 0. Lo habían ganado 3 a 0. Y bueno, nos vino bien para levantar el ánimo a todos y encarar de la mejor manera lo que queda de este primer torneo. Bueno, ¿tienen dedicatorias especiales a alguno de los goles? No, para mis compañeros de equipo que gracias a ellos es que se me dio para hacer los goles. Porque es un equipo y si a bien me tocó a mí pegar el último golpecito a la pelota en las 3 oportunidades, es gracias al equipo que defiende, que ataca y lo hacemos todo en conjunto. Bueno, vamos a convocarla a Lili para que te haga entrega de la pelota. Alexis. Bueno, Lili, de Mundo Deportivo, ante todo agradecerte por esta iniciativa que... ¿Y cuál es tuya? O sea, exactamente, pero bueno, que vos la tomaste y que... Ya te digo, los goleadores y los demás jugadores están muy contentos con esa iniciativa. Así que gracias. Bueno, Alexis, felicitaciones, te lo bendecen. Y bueno, y que te sirva para seguir jugando. Y hacer goles. Y hacer goles. Gracias, Lili. Bueno, Alexis, el premio es tuyo. Bueno, se lo quiero dedicar para mi equipo, para mis amigos del equipo y la vamos a disfrutar entre todos. Porque justamente va para el club esto. Ah, va para el club. O sea, la pelota es tuya, vos decidís qué hacer con la pelota. Va para el club. Ah, bueno, mejor gesto todavía. Gracias, Ale. Gracias a vos. Ahí estás. Ahí está. Ahí está. Ahí está.